El Dios que nos ha confiado sus dones para que los administremos en su nombre esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Les dijo, un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a diez de sus servidores y les entregó cien monedas de plata a cada uno, diciéndoles, hágalas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir, no queremos que este sea nuestro rey. Al regresar investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que habían ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo, señor, tus cien monedas de plata han producido diez veces más. Está bien, buen servidor, le respondió, ya que ha sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de diez ciudades. Llegó el segundo y le dijo, señor, tus cien monedas de plata han producido cinco veces más. A él también le dijo, tú estarás al frente de cinco ciudades. Llegó el otro y le dijo, señor, aquí tienes tus cien monedas de plata, que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente y que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió, yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor, si sabías que yo soy un hombre exigente y quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban allí, quítenle las cien monedas y décenlas al que ya tiene diez veces más. Pero señor, le respondieron, ya tiene mil. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, que no me han querido correr, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Quisiéramos recordar constantemente que Dios nos ha confiado una gran variedad de dones y talentos. Que el Creador de todo ha dispuesto que esa creación quedara al cuidado de estos seres que hizo a su imagen y semejanza. Pero todo lo ha confiado para que lo hagamos producir y para que lo administremos con los criterios de Dios. Por eso, como en la parábola, que el Señor aleje de nosotros todo miedo, paralizante, toda pereza, toda comodidad y sobre todo, toda tentación de querer no agradecer a Dios sus dones. De querer menospreciar a aquel que nos ha confiado esas capacidades. Por eso, como servidores buenos y fieles de la mano de María en este mes, renovemos ese esfuerzo cotidiano. Para que lo que Él ha puesto en nuestras manos, podamos devolvérselo multiplicado según el máximo de nuestras capacidades de cada día. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.